¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada y soy presidente de Grupo Contrapunto, Contrapunto Noticias y Cancún Channel. Seguramente ustedes están cansados de toda la información que se ha vertido desde hace varios meses a la fecha, específicamente de hace 90 días, 45 para Quintana Roo en esas elecciones, del 2018. Cansados porque, pues bueno, la guerra sucia, como es de costumbre, es la que se ha impuesto a las propuestas y, por supuesto, a las buenas iniciativas que podrían presentar los candidatos. Y eso es muy lógico, debido a que la mayor parte de los políticos llegan a ser candidatos porque son impulsados por intereses oscuros. Esa es nuestra realidad. Y eso nos imposibilita mucho tener la claridad respecto a quién podríamos nosotros elegir para votar el próximo primero de julio. En Quintana Roo las cosas ciertamente están muy difíciles de poder percibir, sobre todo para los que nos dedicamos a esto, que es el análisis. Pero bueno, hay cosas muy claras que nos dan ciertos parámetros y nos ayudan a poder discernir entre lo que está bien, lo que está mal o más bien, entre lo que es posible o lo que no es posible. Yo voy a hablarles, por ejemplo, de una empresa que se dedica a hacer sondeos nacionales por Estado y, por supuesto, de manera global. Me refiero a Massive Color, esta empresa encuestadora que, pues bueno, es de las más prestigiadas de todo México y que, al menos en Quintana Roo, posiciona al partido Morena en un porcentaje demasiado elevado por encima de otros partidos como el PAN, PRD, el PRI, el Verde, etcétera, etcétera. O sea, es decir, Morena, a pesar de que va coaligado con el Partido del Trabajo y Partido de Encuentro Social a nivel nacional, en Quintana Roo el Partido de Encuentro Social se dividió, es decir, se salió de esta coalición y jugó por su parte. No obstante, que a nivel nacional llevan esta coyuntura, a nivel local, como se separaron, no le va muy bien en la gran mayoría de los municipios, en donde quizá podrían alcanzar algunas cuotas o, por ejemplo, tal vez ese famoso 3% que exige la legislación local para que pueda permanecer como partido político local. Es una gran ventaja. Lo cierto es que si el Partido de Encuentro Social hubiera continuado con Morena, pues seguramente tendría mayores posibilidades esos candidatos de poder llegar al triunfo electoral, como está sucediendo con muchos políticos que incluso no hacen campaña o no han hecho la campaña como debe de ser y que tienen grandes posibilidades de alcanzar el triunfo por la simple y sencilla razón de que Morena ha sido fortalecido con la imagen de Andrés Manuel López Obrador y que Andrés Manuel López Obrador con gran tiempo, con gran anticipación y de manera muy atinada, ha pedido al electorado el voto parejo. Aquí en Quintana Roo, pues bueno, se sabe que por lo menos varios candidatos del PAN, PRD e incluso del PRI están pidiéndole a sus votantes, a sus simpatizantes que voten por Andrés Manuel López Obrador, pero que voten por ellos, porque ya ven como un gran riesgo que estos militantes o estos simpatizantes que en su momento tendían a votar exclusivamente por su partido, al votar por Andrés Manuel López Obrador tiendan a equivocarse o de manera pues este muy clara, muy contundente, voten también en la elección local, es decir para la presidencia municipal, por el candidato de Morena. Esto es muy posible que suceda y esto es a lo que más le tienen miedo los partidos opositores a Morena y por eso han estado llevando a efecto desde hace unos días a la fecha una estrategia en donde están pidiendo el voto cruzado, es decir de manera muy abierta incluso algunos candidatos del PRD y del PAN, del PRI y del Verde están solicitándole a la gente que van y que saludan, que visitan o incluso a sus propias estructuras que promuevan el voto para Andrés Manuel López Obrador y el voto local para ellos, lo cual por supuesto los únicos grandes afectados van a ser Ricardo Anaya y José Antonio Mite. Creo que es muy importante resaltar, subrayar cómo se ha comportado la autoridad local, es decir el gobernador en turno, Carlos Joaquín González, respecto a este proceso electoral. Para nosotros como medios de comunicación ha sido muy claro que otros gobernantes han participado de forma directa, incluso con los convenios de publicidad y con toda la estructura del partido político que ellos representan, ellos han metido de manera directa a cada uno de esos procesos electorales que han pasado y este gobernador no lo ha hecho. Carlos Joaquín se ha mantenido un tanto distante y si bien ha permitido que sus funcionarios o que los que lo hicieron llegar al poder participen de forma directa, les ha advertido hasta donde yo sé por testigos que me han confiado que en reuniones con el gobernador previas al proceso electoral e incluso dentro del proceso electoral les ha advertido que si algún funcionario público es denunciado por participar en el proceso electoral apoyando directamente a algún candidato, sobre todo en horas de trabajo, pues obviamente no iba a meter las manos al fuego por ellos. Entonces reitero, este gobernador se ha mantenido muy muy al margen y esto beneficia muchísimo pues por supuesto a la elección. Algunos argumentos estipulan que Carlos Joaquín pactó con Miguel Torruco, el que podría ser el próximo secretario de turismo con Andrés Manuel López Obrador, para no meter las manos por los candidatos del PAN-PRD y permitir que el proceso electoral se lleve efecto de manera natural con la sinergia y fuerza de cada uno de los contendientes, bien sean del PAN-PRD o de Morena-PT. En fin, al parecer este pacto o este acuerdo entre Andrés Manuel Vía Miguel Torruco con Carlos Joaquín González se ha respetado y eso de alguna manera pues le ha beneficiado a Quintana Roo porque está garantizando que el proceso sea eminentemente democrático. En todos los municipios del Estado ha habido enfrentamientos álgidos, difíciles, muy muy fuertes. En cada municipio se ha registrado históricamente lo que ha acontecido. Tal vez de los municipios donde más se puedan registrar porque es donde están los mayor, el mayor número de medios de comunicación, sean el de Benito Juárez y por supuesto el de Otompe Blanco que es donde está la capital del Estado. Aquí de manera pues sorprendente sucedieron cosas inéditas, ¿no? Como es el caso del PAN-PRD Movimiento Ciudadano que pues bueno se empecinaron en un candidato que definitivamente no les iba a dar el triunfo porque no tenía las posibilidades de ganar legalmente esta batalla para comprobar que tenía la residencia en Benito Juárez y ellos creyeron que podrían hacerlo porque, qué curioso, ellos llevaron el triunfo a Carlos Joaquín con un supuesto cambio y a la mera hora le exigían al gobernador que me tire las manos, no sé si con dinero o con recursos políticos para que el Tecro o el Trife o incluso el propio Yecro le diera la constancia o el registro a José Luis Chanito Toledo. Algo de lo que decía hace un rato no sucedió porque el gobernador se mantuvo al margen y esto aunque habrá incomodado quizás a las dirigencias de esos partidos políticos, la verdad es que le permitió obviamente al ayuntamiento tener, o al municipio más bien, tener una elección democrática pero al mismo tiempo afectó de manera muy muy fuerte a esos tres partidos políticos coaligados y bueno de última hora a siete días de que terminen las campañas políticas entra en su relevo el empresario Eloy Peniche que si bien es cierto que es un empresario conocido la realidad es que no tiene ni las posibilidades mínimas de poder remontarse en esta contienda electoral y por otra parte el PRI también fue cometiendo fallas, PRI verde, ¿por qué? porque no se deslindaron con tiempo del alcalde Remberto Estrada quien quería reelegirse y que por supuesto desde hace mucho tiempo casi desde el inicio de su administración se podía perfilar como un posible no candidato ya que desde un inicio empezó a tener pifias muy 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 fuertes, muy severas que lo hacían inelegible y aún así el empecinamiento del verde, el empecinamiento del PRI incluso, alguna estructura, una parte estructural del PRI por querer reelegir a Remberto, eso obligó a que de última hora desistiera a las posibilidades de ser candidato, pero al mismo tiempo no tener un candidato fuerte que pudiera contender sobre todo contra, pues bueno, el rival a vencer que es Morena En Cozumel las cosas están pasando de manera muy atípica, tenemos a un candidato del PRI verde que es empresario que es hijo de una familia que se considera de una dinastía por la imagen de don Nassim Joaquín y bueno, es nieto de don Nassim Joaquín, es hijo de Pedro Joaquín Codwell, hijo de don Nassim Joaquín un poco enredado pero muy claro y muy específico Pedro Joaquín del Bois, candidato del PRI verde si bien es cierto que empezó a ir creciendo poco a poco en el ámbito social al haber sido dirigente de una cámara empresarial como lo es Coparmex la realidad es que su fuerza política aún no la tenía bien consolidada pero por otra parte el partido político o los partidos políticos que lo están impulsando no tienen la mejor imagen y no están en su mejor momento esto obviamente le afecta de manera muy muy contundente por otra parte la alcaldesa todavía que quiere reelegirse Perla Atún que creo que es el único caso en Quintana Roo en donde una candidata una alcaldesa quiere reelegirse y no solicita licencia ella a pesar de que tiene una gran enemistad con medios de comunicación locales con empresarios y con una clase política copular a pesar de que tiene esta enemistad ha logrado conseguir la simpatía de la gente de la ciudadanía de las bases como se le dice en el argot de las bases electorales que sin duda por esa simpatía le han generado la gran posibilidad de una reelección no obstante reitero lo que dije en un principio el efecto Andrés Manuel López Obrador, el efecto morena en Cozumel hace que las cosas se pongan de manera muy pareja es decir, Juanita Alonso, la candidata de Morena no está muy atrás en las encuestas Pedro Joaquín no está muy adelante como pareciera de manera mercadológica y Perla Atún tampoco está siendo rechazada por la ciudadanía como lo hacen creer algunos medios de comunicación realmente podríamos decir, de acuerdo al análisis de sondeos vamos a guiarnos por esta empresa Massive Color de acuerdo a ese sondeo, si hoy fuera la elección Morena tendría la gran mayoría, si no es que todos los ayuntamientos de Quintana Roo las diputaciones federales e incluso la senaduría ese es en cuanto al sondeo de Massive Color en el sondeo local de Cozumel, por ejemplo se puede apreciar que hay un empate técnico un empate técnico que puede obviamente cambiar radicalmente cuando el día de la elección aquellos votantes que no hablan, que no participan, que no comentan que tienden incluso a no contestar una encuesta pero que regularmente son antipriistas o antisistema esto le afecta tanto al PRI como en este caso al PAMPERD con Perla Atún que no antisistema, estos podrían darle incluso el triunfo a Juanita Alonso eso podría ser sorpresivo pero hay una gran posibilidad En Solidaridad, Playa del Carmen ahí también hay un gran empate técnico entre Laura Bernstein y Cristina Torres pero también esta gran fuerza del partido Morena le da la gran posibilidad a Laura Bernstein de ir creciendo y posicionarse en los primeros lugares va una gran diferencia en algunas semanas se veía a Cristina por encima de Laura y en otras se veía a Laura por encima de Cristina al día de hoy vemos un gran empate técnico con tres, cuatro puntos arriba Laura Bernstein de Cristina Torres que no significa realmente mucho Martín de la Cruz si viene muy por debajo pero pues podría, como decía hace un momento esa gente que no ha sumado la cara todavía y que no se sabe por quién va a votar esa gente antisistema podría darle el voto de castigo a los errores de Cristina Torres y por supuesto no van a votar por el PRI eso podría beneficiarle si no a Roldán a Laura Bernstein pero bueno Roldán también viene muy por debajo entonces quien podría salir beneficiada sería Laura Bernstein en Solidaridad En Puerto Morelos Laura Fernández la presidenta municipal con licencia que quiere reelegirse por el PRI Verde Ecologista y Nueva Alianza Laura ha llevado efecto desde que inició su administración una estrategia de mercadotecnia y publicidad muy fuerte muy consistente para la gente que estamos fuera de Puerto Morelos muchas veces llegamos a creer que Laura Fernández tiene una gran fortaleza dentro del electorado que la gente realmente está con ella pero no ha sido así no es la realidad vaya de hecho los informes que tengo y que yo he presenciado de cómo lleva efecto Laura Fernández su campaña su proceso electoral es Laura realmente las visitas que ha hecho las caminatas que ha realizado todas han sido exclusivamente con su estructura porque teme al insulto al rechazo obviamente a ser agredida por los puertomorelenses que no le abren la puerta o que simplemente no quieren tratar con ella hay un sector muy fuerte de pioneros de Puerto Morelos que están si bien es cierto en dos bandos pero están muy fuertes y están divididos pero están al mismo tiempo unidos en contra de Laura esto pareciera que van a dividir el voto pero no lo que están haciendo es extraer ese voto social para llevárselo en algún caso a PAMPRD con Ludivina Menchaca y en otro caso con Juan Pablo Aguilera que es el candidato de Morena reitero aquí el gran punto es como como decía Massive Kohler como el voto a favor de Morena le da una gran posibilidad al candidato de Morena a Juan Pablo Aguilera de poder remontarse y poder ganar esta elección lo de Laura Fernández es pura mercadotecnia es puro bluff vaya es como el merengue del pastel nada más Laura Fernández realmente no tiene todas consigo y tiene además un cúmulo de denuncias tanto sociales como tengo entendido jurídicas también que le van a repercutir ya le están repercutiendo pero le van a repercutir en un futuro cuando ella no sea electa o reelecta más bien como presidenta municipal seguramente podría incluso hasta parar a la cárcel esperemos obviamente que este este proceso electoral pues bueno marque una gran gran lección para aquellos que se han querido pasar de lisos que han querido este sorprender al electorado y bueno así están las cosas en Puerto Morelos hay un empate técnico entre Ludivina Menchaca y Juan Pablo Aguilera pero lo mismo que Cozumel lo mismo que en solidaridad este la diferencia se va a marcar el día de el famoso día del día de la elección regresando a Benito Juárez de acuerdo al sondeo a los sondeos locales y el posicionamiento que le da este sondeo de Massive Color Morena está muy por encima de cualquiera de los candidatos decía yo del PAN-PRD de Loi Peniche de Isaac Hanik que si bien es cierto que este joven le ha echado muchas ganas y que le entró a la misma estrategia de Greg Sánchez de irse en contra de Mara Lezama para poder remontarse y ganar votos si bien es cierto que ha hecho estrategias de esa índole porque realmente lo poco o mucho que ha crecido últimamente ha sido por las denuncias que ha hecho de las placas de taxi que supuestamente le regaló Roberto Borges a Mara Lezama pero hasta ahí sus propuestas aunque muchas de ellas son muy buenas no son precisamente las que le han dado esa suma de votos o de simpatizantes a Isaac Hanik ha tenido que entrarle pues al escándalo para que entonces puedan voltearlo a ver y quizás hacerle un poco de caso digo seguramente lo que está buscando es una una regiduría probablemente llama mucho la atención que durante el debate Mara Lezama le haya dicho en su cara lo haya señalado de que él le pidió dinero le pidió que le dejara a él para una de sus personas para una de sus gentes la dirección de fiscalización y la dirección del deporte o el instituto del deporte y que como no se lo quiso dar Mara pues entonces él le advirtió que de no dárselo se iba a aliar con Greg Iñurka y así pareció al menos en el debate los dos grandes opositores y que le dieron con toda Mara pues fueron Isaac Hanix y Iñurka Sáliva Iñurka es una mujer muy preparada ciertamente con buenas ideas quizás muchas de ellas este pues bueno se las haya proporcionado su esposo desafortunadamente le entró a una campaña de guerra sucia en donde quiso crecer decía hace un rato como Isaac Hanix quiso crecer en medio de un escándalo para poder posicionarse en lugar de utilizar el brillo propio porque es una señora bonita de buena imagen inteligente como decía hace un rato bien preparada en lugar de utilizar esa parte lo único que se le ocurrió es hacerle caso a su esposo Greg Sánchez e irse por la vía frontal por la guerra sucia esa famosa guerra sucia que yo creo que no le ha beneficiado del todo a Iñurka Sáliva porque pues por supuesto para tener la lengua larga hay que tener la cola corta en Otompe Blanco en Chetumal también hay una gran polarización respecto a la simpatía que pueda tener el electorado en algunos casos se ve que Manuel Valencia el candidato del partido de encuentro social podría tener grandes posibilidades porque ha hecho una campaña muy fuerte muy intensa es un político que lo conoce mucha gente tal vez también eso no le beneficie del todo pero lo ha hecho bien lo ha hecho bien Manuel Valencia desafortunadamente el partido de encuentro social no está realmente en su mejor momento y eso no le ayuda a poder remontarse si él hubiera sido candidato de Morena pues seguramente no tendría contrincante Hernán Pastrana no ha hecho realmente campaña realmente es de los candidatos que se están confiando de la imagen y la fortaleza de Andrés Manuel López Obrador y de Morena pero con justa razón porque obviamente tiene conocimiento de que Morena en Quintana Roo tiene una gran preferencia dentro del electorado y cree que con eso podría ganar y podría hacerlo ahorita hay un gran empate técnico en donde Manuel Valencia y Ardán Pastrana están disputándose esta contienda electoral de manera muy muy pareja en un empate técnico el chino Zelaya creció mucho al inicio de su campaña iba muy bien pero desafortunadamente varios acontecimientos entre ellos lo de Uber le fueron dando en el traste y ha ido en lugar de crecer ha ido cayendo en las encuestas en las preferencias electorales y Julio Taquito aunque es un buen candidato es un buen hombre desafortunadamente no logró remontar mucho porque no sé si su estrategia no ha funcionado le ha faltado hacer un trabajo más intenso en redes sociales y bueno seguramente va a ser regidor porque no creo que tenga muy pocos votos tiene bastantes seguidores hasta la fecha eso se notó en Peblanco en Tulum en Tulum también la contienda está muy cerrada entre Víctor Mastá y Marciano Tulcamal creo que en este caso en el caso de Tulum en particular el voto de Morena no ha funcionado mucho para su candidato y bueno el encuentro social ni que se diga o sea de plano no aparece en este caso en Tulum esos dos rivales que fueron fundadores de Tulum que ya fueron alcaldes de Tulum también esos dos rivales tienen un empate técnico hasta la fecha es muy probable que Marciano Tul no pueda crecer más porque pues obviamente los partidos que lo promueven y el mal trabajo el pésimo trabajo de Romal de Azul su hermana en este gobierno en el gobierno actual pues es una pésima carta de presentación han utilizado ambos todas las estrategias debidas para poder golpearse entre sí y remontarse en las encuestas pero realmente lejos de funcionarles esta guerra sucia en la cual se han enfrentado los dos yo creo que lo que más les funciona a cada uno de ellos es la estructura que durante muchos años han ido cultivando y que pues bueno en cada proceso electoral pueden cosechar pues grandes votos Víctor Mas apoyó en su momento a Edith Mendoza y fue una gran sorpresa incluso para el entonces gobernador Roberto Borges que Edith Mendoza ganara pero ganó y ganó bien y Víctor Mas tiene una gran fortaleza dentro del electorado y estoy seguro que si mis cálculos no fallan podría él hacer la diferencia en este empate técnico que hasta la fecha se nota en Tulum En Isla Mujeres Juan Carrillo Soberanis que también busca la reelección va muy muy por encima de todos sus oponentes y esto se basa a que Juan Carrillo lleva a efecto una campaña de redes sociales muy intensa muy inteligente muy fuerte y de mucho contacto con la gente y su trabajo más que de manera mediática en medios convencionales la ha basado precisamente en redes sociales y qué decir de que su posicionamiento dentro de estos este año y medio más o menos que gobernó Isla Mujeres pues bueno lo fue llevando de manera muy consistente y lo marcan hasta ahorita como un candidato fuerte muy a pesar de este voto seguro este voto fuerte que tiene Andrés Manuel López Obrador con Morena y su candidato Edgar Gasca en Isla Mujeres muy a pesar de esto seguramente digo si gana Juan Carrillo a lo mejor no gane por una gran diferencia pero pero tiene hasta ahorita las posibilidades de ganar de acuerdo a la información que tengo y pues bueno así quedarían más o menos las cosas en Isla Mujeres en Lázaro Cárdenas y en en este en José María Morelos pintan las cosas similares parece que Morena arrasa muy fuerte en estas zonas que son principalmente zonas campesinas y ahí es donde se va a notar de manera muy marcada el voto de Andrés Manuel López Obrador o hacia Andrés Manuel López Obrador y por supuesto le está favoreciendo a sus candidatos Bacalar está también en una disyuntiva parece ser que ahí tiene grandes posibilidades la candidata del partido de encuentro social pero este no creo que le llegue a a este alcanzar mucho esta esta fortaleza por los aliados que tiene se le ha visto muy muy pegada con varios de los iconos de Bacalar que algunos con buena fama y otros con con no con no muy buena fama pero este pero bueno por lo menos Trinidad Guillén ha crecido mucho parece que también igual que en Lázaro Cárdenas y José María Morelos el voto de Morena podría remontar la contienda en Bacalar y su candidato ser el que triunfe en el próximo primero de julio así más o menos es como como tengo referencia de cómo va el proceso electoral estamos a días de que termine este tipo de campaña y a días de que sea pocos días de que sea la contienda electoral o sea el primero de julio la gran recomendación es obviamente que todos salgan a votar yo estoy muy satisfecho como representante de Cancún Channel de poder haber abierto las puertas a todos los candidatos sin cobrar un solo peso vinieron los que quisieron venir obviamente hay muchos candidatos que no aceptaron venir porque sabían que no era una entrevista a modo y sabían que podían ser cuestionados y no tenían respuesta para los cuestionamientos a los que nosotros siempre nos referimos de manera muy profesional estoy muy satisfecho de cada uno de los integrantes de mi equipo de Soraya Huitrón de José Pinto de Alexander Montejo por supuesto de mi director Sergio Masté Panty y de todos en general todos porque es un grupo de jóvenes pues muy amplio que nos dedicamos a hacer el periodismo de esta manera como usted lo ha visto quizás en algunos casos ha habido errores pero nadie es perfecto siempre tratamos de hacer las cosas bien de la mejor manera y por supuesto lo hacemos con la mejor de las intenciones que es el poder hacer que usted esté bien informado y ayudarle a forjarse el mejor criterio como siempre lo he dicho usted no me crea nada usted escúchame y por supuesto forje su propio criterio eso es lo más importante muchas gracias